Team Fortress.cl y Poptagono.com presentan El Dispensador Bienvenidos a una nueva construcción de El Dispensador Tu fuente de salud, munición y toda la información que necesitas del universo de Valve y Team Fortress 2 Noticias, updates, sombreros, armas y todo lo que necesitas en un solo lugar y en tu idioma favorito solo para tus oídos Con la conducción de tu Pyro Capitolino favorito, Francisco Umetaru Sifuentes Y la dirección del NG más sensual del sur, Víctor Danzlor Cardenas Y ahora en directo desde los estudios de Manworks con ustedes El Dispensador Muy buenos días, tardes, noches queridos amigos, hombres bellos y mujeres hermosos De toda la comunidad de Team Fortress 2 Bienvenidos a una nueva edición completamente renovada de El Dispensador En su tercera temporada, afortunadamente seguimos con vida Tenemos un pequeñísimo, pequeñísimo retraso desde la última actualización que tuvimos Pero estamos de vuelta, estamos aquí listos, dispuestos a dar lo mejor de nosotros Para entregarles toda la información, todo lo que necesitan saber y quizás también lo que no quieren enterarse De la comunidad de Team Fortress 2 Tendremos actualizaciones, tendremos contenido tanto dentro como fuera del juego Tendremos entrevistas en un formato mucho más entretenido, más compacto Y en lo que es aún mejor, El Dispensador ahora tendrá una edición semanal Que saldrá todos los jueves a las 10 de la noche Tanto por las pantallas de Team Fortress.cl y las pantallas de Poptagono.com Les recordamos también que en este año 2013 se integra una nueva sección Que les entregará la información al instante, al momento, precisa y concisa Sobre cada uno de los updates que se van lanzando dentro del juego Les hablamos de Upgrade Station De parte de Valentin Fuentealba, nuestro querido amigo RRRRRRRRRRRRRRRRANDON Y les entregará toda la información que ustedes necesiten Cada día que haya una nueva actualización en el juego de Team Fortress 2 También les contaremos que en esta nueva y renomada edición de El Dispensador Tendremos entrevistas, tendremos concursos y también tendremos actividades Y también, de vez en cuando, nos dejamos caer con un dossier de información que les servirá tanto para mejorar sus habilidades o como para enterarse de nuevas y posibles estrategias que puedan aplicar para sus actividades de homicidio en un mundo entretenido de los años 60 de la mano del tío Gabe. Pero suficiente presentaciones, ya que nos conocemos bien, pasemos directo a lo que nos interesa, las noticias de esta semana. El miércoles recién pasado, para ser exactos, el miércoles 17 de abril, se pone a disposición del público en general la posibilidad de participar en la beta del sistema Steam Pipe para Team Fortress 2. Para los que no estén entendidos, es el sistema de archivos por el cual corren los juegos más modernos de la compañía de Valve. Leas Counter-Strike Global Offensive, Portal 2 y Let's 4 Death. Esto trae consigo una conversión de los archivos que ya se encuentran presentes en tu disco duro a una nueva locación. Y la gran ventaja de pasar a este nuevo sistema de archivos es que, si bien se promete que existirán actualizaciones más frecuentes dentro del juego, también se permite un mucho más sencillo manejo tanto de los mods como también de posibles personalizaciones que puedas realizar dentro del juego. Y si todo funciona de la misma manera que estamos viendo que funciona el sistema de la Workshop de Let's 4 Death, probablemente seamos capaces de poder instalar los mods directamente desde la página del Workshop de Team Fortress 2, aunque hasta el momento no se han dado mayores informaciones sobre si esto realmente puede ser una realidad. De por sí, la fecha inicial para esta conversión era el 23 de abril, pero se ha hecho un nuevo anuncio postergándola hasta el día 30, o sea, para fines de mes. Lo que sí, les recomendamos que lo piensen dos veces, considerando de que una vez que pasen a esta beta de Steam Pipe no podrán volver al sistema original de archivos GCF, que es el sistema original por el cual corre Team Fortress 2, el sistema antiguo del Motor Source. Y aparte, deben considerar que a menos que los servidores que frecuentan se actualicen al sistema Steam Pipe, no podrán participar de ellos, ya que encontrarán con una versión más antigua del juego. Pero también de otros aspectos interesantes que se han encontrado durante esta semana, en el Reddit de Source Filmmaker, el usuario Flaming Soy Sauce, encontró por casualidad referencias a líneas de diálogo que apuntarían a lo que podría ser el corto animado que Valve habría anunciado a principios de año. Dentro de lo que se puede deducir, de lo que ya es bastante confuso, hay referencias a lo que podría ser la participación de Miss Pauling dentro de este corto animado, y también la participación de Nolan North dentro de las voces. Ahora, si mal no recuerdan, Nolan North fue el que puso las voces para Merasus, y también para lo que fue el POM Venomicon en la última actualización de Halloween. Aunque, en esta ocasión, posiblemente estaría dándole la voz al ingeniero, lo cual de por sí es un cambio bastante, bastante interesante. Originalmente, el corto tenía una duración de 90 minutos, pero, obviamente, el equipo prefirió irse, más no caminar despacito por las piedras, y ahora el corto tiene una duración oficial de 15 minutos. Hasta el momento no se ha dado ningún tipo de información adicional sobre de qué se podría tratar, aunque, también, como es usual, gracias al trabajo investigativo de la internet, se sabe de que esto podría ser una precuela a los hechos que ocurren dentro del canon original del juego. Hablamos de las guerras de Badlands, y todo lo que fue la disputa entre los equipos rojo y azul. Es un giro bastante interesante, y veremos, tal vez, quizá, la introducción a una... La introducción de los mercenarios de cómo fueron contratados. Algo bastante interesante, si me lo preguntan. Por último, esta semana, se empezó a distribuir el gorro promocional para aquellas personas que participaron dentro de la broma que hizo Reddit, supuestamente, acerca de que ellos habían comprado Valve para el primero de abril. Si bien es cierto, este gorro es un gorro promocional, y que se está entregando de la misma manera de lo que se entregó el gorro del Puyo Robot, si bien no recuerdan el año pasado, se distribuyó un gorro para aquellos que participaron del mailing list de Adult Swim, Valve se preocupó, casi 40 minutos después de que se había lanzado el gorro, de convertir en un gorro que no podía ser intercambiado y que no puede ser utilizado en el crafting. Por lo que, para todas aquellas personas que pensaban acumular cientos y cientos de este gorro gratuito para utilizarlo en el crafting, lamentablemente han quedado estancados. Y créanme, hay casos, hay gente que ha acumulado cientos y cientos de estos gorros promocionales. Veamos qué pasa en el futuro en realidad, el gorro no es tan... No se puede decir que sea algo que se puede llevar con orgullo, bueno, no más de lo que quizás se pueden llevar otras cosas en la cabeza, pero, bueno, solo el tiempo lo dirá. De todas maneras, este gorro ya es... no se puede obtener. La promoción por la cual se podría obtener este gorro ya no está vigente. Así que... bueno, aún estamos a la espera de que el Tux pueda ser tradiable o por lo menos pueda ser craftiable. Bueno. Y eso es todo por esta semana, queridos amigos de Team Fortress 2. Recuerden que desde ahora en adelante el dispensador tendrá una edición semanal que partirá desde hoy jueves a las 10 de la noche y podrán disfrutarla todas las semanas en el mismo horario tanto por las pantallas de Team Fortress.cl y Poptagono.com Recuerden, síganos en Twitter, Team Fortress CL en Twitter y en YouTube también, Team Fortress CL. Todas las actualizaciones de Upgrade Station y todos los podcasts que vayamos subiendo estarán disponibles tanto en audio como en video para que puedan disfrutarla en el formato que más les acomode. Por el momento me despido. Voy a ir a no jugar Team Fortress 2 ya que me adelanté un poco. Tomé el sistema de Steam Pipe anticipadamente anoche y no voy a poder jugar hasta que alguno de los servidores nacionales tenga la gentilidad, la amabilidad de poder convertirse. Así que estaré jugando a otras cosas. Me despido, queridos amigos. Un gusto haber estado con ustedes. Recuerden, disfrútenlo, pásalo bien y maten muchos snipers. Chao. 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 Chao.